Hola, me llamo Marcos, soy ingeniero agrónomo y trabajo en el departamento de marketing de Singenta en Paraguay. Y hoy vengo a contarte dos cosas. La primera, explicarte los últimos resultados de Embrapa en Brasil. Y la segunda, dejarte una recomendación de manejo consciente para la siguiente zafra de soja. En el último resumen de los 39 ensayos realizados por Embrapa en Brasil, el producto con código experimental 144.75 fue uno de los mejores de la red. Sin embargo, fue el mejor de los productos comerciales actualmente disponibles en el mercado. Este producto representa la mezcla del solatenol del Massen más el Ciprés a 300 cc por hectárea. Nosotros en Paraguay tenemos beneficios extra, debido a que la dosis recomendada de Ciprés tiene un 33% más de activo, además del agregado de la astrovirulina que no aparece en el producto experimental de Brasil. Y todo esto nos lleva a tener mejores resultados a nivel local. Para evaluar el control de roya, siempre tenemos que mirar el porcentaje de control del producto sobre la enfermedad, que para este caso fue del 77%, ya que el rendimiento en kilogramos puede estar influenciado por la mayor o menor presión de roya en el tratamiento o por la presencia o no de otras enfermedades. Es importante recordar que el objetivo de los ensayos en red es evaluar la eficacia de los productos sobre las enfermedades y la idea es que el productor pueda escoger los productos más eficaces para armar su programa de control de enfermedades. El manejo consciente es fundamental para obtener los mejores rendimientos y muy importante a largo plazo para mantener las tecnologías vigentes. Les recomiendo incluir Massen en su programa de control de enfermedades, que según todos los resultados muestra ser la mejor carboxamía. ¿Cómo utilizarlo? En las dos primeras aplicaciones, buscando escenarios preventivos, antes del cierre de las entrelíneas de la soja, respetando los intervalos de aplicación de 14 días y siempre en mezcla con cifres. Todo esto te permite mejorar tu programa de control de enfermedades y de esa forma mejorar también tus rendimientos. Utilizar la mejor mezcla de productos en las dos primeras aplicaciones marcará el éxito de tu programa de control en toda la zafra. Implementar el manejo consciente te permitirá seguir teniendo herramientas disponibles para seguir protegiendo tu inversión. Si tenés alguna duda o inquietud, acércate a tu distribuidor o técnico de Singenta y entre todos ganemos el combate contra la roya.